¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Estamos perdiendo los pelos! ¡Se va a decirlo! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Es muy difícil armar esto y cumplir exactamente con el croquis inicial. Saludo al Nacho Guani que anda filmando un documental magnífico con un grupo de amigos y que anda sobrevolando este terreno. Parecería que ya está, parecería que ya está. Yo le voy a pedir, yo le voy a pedir por favor al señor intendente municipal, don Martín Ventos, que venga por acá, por favor, Partil, el intendente del pago. Te pido por favor, te pido por favor al intendente de Martín Ventos, que se acerque a este micrófono. Por favor.